Hablé con el doctor y mi colesterol bajó. ¿Qué le estás poniendo a la comida? Solamente te estoy cuidando. Los estoy cuidando. El nuevo aceite Capullo CardioFit contiene fitoesteroles que ayudan a reducir el colesterol en la sangre. Cuídate. Cuídalos. Nuevo aceite Capullo CardioFit. Día a día, cuida tu corazón.